La realización de las pruebas diagnósticas y pruebas estandarizadas fueron parte de las acciones nuevas que se implementaron en este 2023. De este tema habla Rodolfo Fernández, director regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, sobre lo que fue este 2023. Ha sido un año bastante bonito, hemos tenido algunas situaciones particulares con la implementación de las pruebas nacionales diagnósticas y después las pruebas nacionales estandarizadas. Ver el proceso con control de calidad, poder implementar las pruebas tanto digitales como físicas, ver resultados con los chicos. Todavía estamos revisando los resultados de primaria, de secundaria. Hemos tenido bastantes expectativas con la administración, con algunos cambios que se han venido dando, con la ruta a la educación, con lo que quiere el gobierno como tal. Y bueno, se han implementado algunas cosas nuevas y vendrán otras. Ya la señora ministra nos ha estado anunciando que vendrán nuevas disposiciones en mejorar la educación, en seguir creciendo como una educación de calidad. Y eso es lo que nosotros buscamos en este momento. Con su llegada se empezaron a trabajar en varios procesos. Todos los procesos tienen el tiempo para poder identificar qué es lo que se tiene que mejorar. Hay que ir ordenando muchas cosas, pues la culpa no hay cómo señalar a una u otra persona, sino más bien buscar qué es lo que se tiene que corregir y qué es lo que se está haciendo. Y si se está haciendo bien, pues seguir haciéndolo y lo que hay que corregirlo. Tener la habilidad y la fortaleza de corregir esas partes para poder hacerlo de una mejor manera. Si nos enfrentamos a situaciones nuevas, que tal vez la región no está acostumbrada. Y creo que es un proceso de adaptación que todos y todas tenemos que asumir en un momento. Y principalmente cuando somos funcionarios públicos debemos apegarnos a las normas y directrices que la señora ministra de oficinas centrales con los viceministros nos giran a todos. Algunos de estos procesos son los horarios en algunas escuelas con el tema de las materias especiales y también el asunto de los CINDEAS. Procesos como módulos horarios, las escuelas estaban acostumbradas a realizar un módulo horario distinto y nos invita el gobierno a seguir las autoridades, a seguir lo que está normado. Y hay que hacer algunos ajustes, pues todo ajuste va a traer algunos desacomodos en otras partes, pero es parte de también verificar y analizar los procesos de matrícula, verificar y abrir algunos programas educativos que estén autorizados, otros que no están autorizados, pues que se pongan en orden, ponerlos nuevamente en control y que las autoridades den los permisos que corresponden para brindar con lo que está establecido, ¿verdad? Según la norma. Excelente. Todavía, ¿verdad? Un año que termina en el curso lectivo.